¿Cómo están, mis queridos seguidores? Yo muy bien, hoy es una explosión de dulzura. A ver si escuchamos la musiquita de la batidora. Miren, 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 miren. Estoy batiendo acá siete claras. Miren el volumen. Lo hice un segundito antes de encontrarnos porque no quiero perder un solo minuto. Les cuento que tengo por acá. Separé siete claras de yemas. Puse las claras en la batidora. Vamos a hacer, ¿qué se les ocurre? Merengues, merengues, merengues a pedido de ustedes. ¿Cuánta cantidad? La que usted quiera. ¿Cuántas claras? Yo elegí siete. Pero sepamos que la unidad es por cada clara tres cucharadas de azúcar. Tengo siete claras. Voy a bajar un poquito la velocidad. Tres por siete, veintiuno, ¿sí? Entonces, la mitad de veintiuno van a ser diez, diez y media, once. ¿Por qué? Porque yo voy a poner en la batidora la mitad de lo que necesito, más un poquito, acá. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, vamos a poner doce, once y doce. Si yo puse doce acá y tengo que llegar a veintiuno, me faltan diez. ¿Qué voy a hacer ahora que ya me apuré, que es lo que yo necesitaba poner el azúcar? A ver, voy a contar en otro recipiente tantas cucharadas de azúcar faltante hasta llegar a veintiuna, que voy a mezclar una y dos cucharas de azúcar común. Teníamos once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuna, completándolas con azúcar imparpable. Atención, merengues de primera, todos los secretos, siete claras o las claras que uno quiera. Cada clara, tres cucharadas de azúcar. Si me pregunta cuántos gramos, equivalente a setenta y cinco gramos por clara. Dividido entre azúcar común, blanca, seca, corrediza, azúcar imparpable. Y miren este truquito. Coronamos con una cucharada de almidón de maíz. Mezclo, tamizo, 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 tamizo. Para mezclar totalmente azúcar común, azúcar impalpable y almidón. Listo, me quedo ahí. Miren el merengue. ¿Los zambullimos acá adentro? Miren lo que es este. Le voy a ir bajando la velocidad. Despacito, despacito, despacito. Y voy a ir echando. Si la máquina es lenta como es esta, la mitad de esta cantidad de azúcar, me riesgo a ponerla ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Atención que viene la polvareda. Le voy a dar un segundito fuerte. ¡Ojo! Levanto el cabezal, bajo la velocidad, apago la máquina. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Voy a poner acá una espatulita y voy a empezar a sacar todo el merengue que me quedó atrapado acá adentro. Fíjense, lo voy sacando yo de cómoda, por no ensuciarme las manos, porque si no, saco el batidor y empiezo a bajar toda esta cantidad de merengue delicioso. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que ustedes vean la textura que tiene. Miren lo que es el volumen de este merengue. Vamos a girarlo, vamos a sacar lo que queda acá adentro. Ahí estamos. Y dentro del mismo bol de la máquina, pero a mano, en forma envolvente. ¿Me escucho bien? En forma envolvente. Les voy a decir que estos merengues se los van a comer, pero con los ojos cerrados. La idea es que ustedes hagan esto y que les resulte un placer cocinarlo. Voy a retirar el batidor, lo vamos a poner en la pileta. Y una vez que sacamos todo este excedente, inviten a la cuñada, inviten a los amigos, a quien quieran. Pero no se pierdan este festín de merengue. Ahora yo voy a agregar el poquitín que quedó de azúcar con un movimiento muy suave, muy envolvente. Lo puedo hacer con espátula, lo puedo hacer con batidor. Lo voy a hacer con espátula. Miren lo poquito que quedó. Lo agrego acá, en forma de lluvia. Y una vez que tengo eso más o menos programado, miren, miren lo que es esto. No perdió absolutamente nada de volumen. Miren, si quieren ponerle esencia de vainilla, le ponen, ¿sí? Podría ser vainilla en polvo, podría ser vainilla blanca. Yo no le pongo nada. Porque si usamos buena cantidad y calidad de azúcar, esto es más que suficiente para que esté delicioso. Miren, 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 si no nos zambullimos acá. Miren lo que es esto, por Dios. Bueno, me voy a limpiar otra vez las manos. Vamos a cargar una manga. Con el merengue es inevitable el querer tener las manos limpias. Miren, primer pico, pico liso. Miren, miren, hagamos de cuenta que esto es un helado. ¿Qué sabor les gusta el helado? ¿Sí? Yo cuando voy a la heladería miro toda la cartelera, leo, 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 y después siempre termino el mismo gusto. Así que acá tengo una base de merengue impecable. Espero que estén alertas a esta receta, siempre atentas a la campanita de mi canal, Mirta Carabajal, porque a mí me encanta darles primero una receta básica, como en este caso los merengues. Pero a continuación, después vienen las preparaciones con merengue, y ahí es donde uno se va a lucir. No nos vamos a quedar nomás en un merenguito. Hay tantos secretos, tantos, muchos me dicen, quiero que hagas los merengues porque me quedan blandos adentro. A otros le quedan muy oscuros. Entonces, sabiendo una receta buena, básica, todo es mucho más fácil. También hay que saber llenar la manga. Hice un puño, saco el aire, veo que quede bien, limpio los bordes y voy a apartar el recipiente de la batidora. Miren la textura de este merengue. Uy, a zambullirse por acá que esto es un festín. Acá vamos a empezar a hacer firuletes. Miren, pico rizado, apoyo, presiono, merenguito chico. Más grande, mucho más grande, mucho más grande y grandísimo. Puedo hacer también palotes. Apoyo, avanzo y me quedo. De esta forma, puedo hacer todo el contorno de una torta. Con estos palotitos, pasar una linda cinta y ahí ya tendríamos una buena idea. De repente, con la misma manga, puedo hacer un punto, girar y hacer medallones. Un punto, girar y hacer medallones. Pero con el mismo punto, giro y hago medallones, subo y hago un nido hermoso para llenarlo de frutillas con crema. Es mi preferido. Como también, puedo hacer barritas. Hagan lo que hagan, traten de hacerlo parejo. Traten de que todo tenga la misma presión. Puedo hacer también zig zag. Ahora, en unos listones bien largos, estoy trabajando con un pico liso. Repetiría dos o tres. Y de esta forma, yo puedo armar unas barritas con un mousse de dulce de leche, figuritas de chocolate. Y así tendría unos emparedados geniales. Pero puedo hacer el merengue clásico, con el mismo pico, que a mí me permite hacer merenguitos chicos. Yo puedo hacer el super merengón. Miren, no levanto el pico para nada. Presiono todo en el mismo espacio. Apoyo, presiono, presiono, presiono. Y ahí tengo ya el merengue del tamaño que necesito. Podría hacer figuras. Podría hacer arabescos. Podría hacer un monograma y secarlo y luego ponerlo sobre una torta. Y así podría hacer y hacer y hacer todas las figuras que ustedes quieran. Podría hacer un esterillado, un enrejado. Podría trabajar bastones rectos. Y una vez que tengo una base, cruzarlos. Los dejo secar. Y así tengo figuras para tortas infantiles. O para coronar algún postre. ¿Está entendido todo lo que hice? Me parece sumamente fácil. Les cuento que también podríamos hacer merengues de chocolate retirando un 20% de azúcar impalpable. Y la cambio por un buenísimo cacao amargo. Trabajo muy envolvente. Y vengan que les muestro después de haber visto todo esto. ¿Lo miraron bien, no? Miren la profundidad del nido. Miren la textura. Blanco, impecable. ¿Saben una cosa? Secretito, secretito. Todavía no prendí el horno. Recién cuando terminen de hacer toda la cantidad de merengue que batimos sobre papel siliconado o silpat, recién ahí van a prender el horno. No aconsejo enmantecar y enharinar la placa para nada. ¿Sí? Siempre traten de poner un papel siliconado o papel manteca. A veces al papel manteca le paso apenas, apenas almidón de maíz para que no se peguen. Tres, cuatro horas en el horno. Minimísimo, minimísimo. 50 grados, 70. Si su mínimo tiene un poquitito de fuerza, deje la puerta del horno entreabierta. Y un secreto, pero maravilloso. Si tenemos estufa de tiro valenciado, ni prenda el horno. Ponga los merengues cercanos a la superficie de la estufa de tiro valenciado. Se va a dormir y en toda la noche se levanta y usted se va a dar el gusto de comer un merengue con crema con dulce de leche solo. Porque el merengue solo necesita deshidratarse. Hasta podría decir que en zonas muy cálidas los podríamos secar al sol. ¿Le gustó? Eso es importante. Venga, miren lo que tenemos acá. Fantasías con colores. Distintos dibujitos, niditos. ¿Cómo logré esto? ¿Nos mudamos otra vez a la otra mesada? ¿Nos mudamos, nos mudamos, nos mudamos? Me olvidé de mostrarles este detalle. Ahora que se usan tanto estas figuritas, estas fantasías, Sprintflip. Ahí estamos, Sprintflip o confititos, como decíamos antes. Miren qué cosa linda. Esto no pierde el color, no se derraman, quedan firmes, quedan pegadísimos. Y le da un toque listo ya para poder disfrutar una buena decoración. Y ahora sí nos vamos, ahora nos vamos. Miren, pasaron las horas del horno, quedan pegaditos ahí, se van despegando. La base está impecable. Tienen que salir tan blancos como entraron. Cuando abren el horno después de varias horas, no estén ansiosas a que esté sequito, sequito. Porque por ahí el interior queda algo húmedo. Tenemos que hacer esto, silencio total. Sí, suena como suena este, están secos e impecables. Sigamos por acá. Miren la producción que tengo acá. Merengues básicos. ¿Los puedo tener semanas guardados en el horno? ¿Necesito usar el horno? Retiro los merengues, utilizo el horno y cuando quedó tibiecito los vuelvo a guardar. Sientan acá, otra vez. ¿Sí? Miren los medallones que tengo para hacer pequeñas pablovas. Miren las tabletas, ¿sí? La textura que tienen. Acá se nota la textura del silpat. Acá tengo para hacer estos cuadros con una buttercream, ¿sí? Con muchas almendras, nueces, salsa de chocolate, discos pequeños, discos grandes, ¿sí? Todos los conservo durante semanas, meses. Cuando ustedes estén horneando, van a golpear. Y si todavía está un poquito tierno, está bueno hacerle un agujerito acá a la base. ¿Por qué? Para que entre la temperatura por ahí muy, muy, muy suave y esto se seque a la perfección. Miren, ¿se acuerdan que les hablé que lo puedo hacer de chocolate también? Bien, fíjense, retiré un 20% de azúcar impalpable, lo pasé a chocolate. Vean la consistencia que tiene. Miren, seco, hermoso. Acá un disco. Y acá los divinos merengues de dulce de leche o de crema chantilly. Miren acá los paquetitos, qué bonitos que quedaron estos bastones para en una mesa de golosina poder lucirse, ¿sí? Ahí los tenemos decorados con todos sus detalles. Acá tenemos otra variedad. Y acá tenemos un disco, que yo lo único que le voy a hacer es un decorado en crema. Me está para un lado, me está para el otro. Completamos. Hago un copete en el medio. Le ponemos simplemente una frutilla, esta hermosa, miren, le voy a hacer un corte sencillito, dos cortes y vamos al tercero. Ubicamos justito en el espacio que nos queda. Y ahí tenemos un símil tulipán que vamos a poner ahí adentro, ahí con sus pétalos abiertos. Voy a colocar estas frutillas bien lavaditas por la mitad. Las colocamos, las presentamos. Me voy a preparar un café. Me voy a sentar con el camarógrafo y nos vamos a hacer un festín. Ustedes estén atentos a la campanita que les va a estar notificando que vuelve Mirta Carabajal con algo rico, rico, rico. Los vemos en cualquier momento, cada vez con cosas más ricas.